Inicia este 13 de diciembre con mucha energía al lado de la astróloga más famosa de México, la gran Moni Vidente. Como toda una costumbre, Moni Vidente reveló el futuro de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries este jueves terminarás el día completamente exhausto, pues el trabajo te exigirá al máximo, deberás cambiar tus formas de chambear. Deberás aprender a entender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo, pues tarde o temprano la rutina te cobrará factura, aprende a descansar. Tauro tu capacidad de concentración se verá alterada durante el día de hoy, eso sí, deberás tener mucho cuidado al manejar cualquier situación. No puedes permitir que los problemas dentro de tu hogar invadan tu corazón, recuerda que para todo inconveniente hay una solución. Géminis procura no ser tan rígido en cada cosa que hagas pues cuando las cosas no te salen como quieres, terminas por frustrarte, la vida siempre está llena de sorpresas. No sirve de nada que te encierres a llorar por un amor que ya terminó, recuerda que todo en la vida tiene su razón de ser. Cáncer estarás dispuesto a compartir momentos agradables con tus amigos o con tus compañeros de trabajo que te parecen simpáticos, aprovecha esa inercia a tu favor. El amor de tu pareja se podría terminar si no das oportunidad al diálogo, no quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta. Leo este jueves descubrirás que llegó la hora de hacer rotundos cambios en tu vida, deja de postergarlos para evitarte problemas. No permitas que la opinión de terceros afecte todos tus sentimientos hacia tu pareja, escucha tu corazón para que tu amor se fortalezca. Virgo no puedes dejarte llevar por tus instintos cada vez que tengas la oportunidad, deberás aprender a controlarte de mejor manera. Llegó la hora de aprovechar esta etapa de soledad, que vives para analizar aquellas conductas que sabes han causado problemas en relaciones anteriores. Libra este jueves lograrás tener grandes avances en ciertas cuestiones muy importantes de tu vida en cualquier aspecto, procura no perder tu tiempo en el ocio. Deja de pensar que nunca necesitarás a nadie, recuerda que todos los seres humanos eventualmente pedirán el apoyo de los demás, pues es una cuestión natural. Escorpión este jueves podrías tener energías cruzadas pues la posición de la luna podría provocarte estar de mal humor o con pocas ganas, aprovecha la soledad para reflexionar muchas cosas. Evitar caer en esos malos hábitos que has tratado de olvidar, si vuelves a las andadas terminarás repitiendo los errores. Sagitario este día conocerás una parte de tu pasado que te generará muchas dudas, no te asustes por estas sorpresas que te aguardan hoy. Saldrán a la luz comportamientos inapropiados por parte de una expareja, esto te dará la razón por haber terminado esa relación que no iba a ninguna parte. Capricornio a lo largo de la semana has vivido con la sensación de que algunas personas cercanas a ti están tramando algo malo, ten cuidado porque esta vez no te equivocas. Elimina de tu mente todas esas creencias que te impiden pensar con libertad, ya deja de ponerte trabas y anímate a renovar tus ideas. Acuario tendrás un jueves lleno de energía y ansiedad pues estarás muy acelerado, no dejes que tu impaciencia te juegue en contra. Este jueves encontrarás ciertas soluciones a varios problemas que te habían generado inconvenientes a lo largo de la semana. Piscis este jueves amanecerás con la idea de capacitarte en todos los sentidos para tener un buen cierre de año, deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos. Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja, piensa bien antes de hacer algo de lo que después te arrepientas. Con información de Money Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.